No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener agallas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme ¿Cómo es que usted sabe tanto de mí? Dale, jura, que jura Si pongo mano en el fuego por ti me la quemo, se cura Se rumorean que hay dos clases de pendejos El que habla por la espalda y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá Si tanto miedo me tienen, ahora téngame de verdad Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me queman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Normal, se desesperan, se asustan y aceleran Si se le ocurre que está a mi altura, pues entonces mándenme un nivel ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencia Me la paso en aviones pero a la noche quiero calor Llama a los celulares de esos nenes arrepentidos Todos tienen excusas para pasar inadvertidos ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer Al menos haría plata, como dicen Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me queman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Normal, se desesperan, se asustan y aceleran Y ahora nene voy sin maquillaje Y por la calle me dicen que soy la belicosa La más peligrosa Voy a ser mafiosa, la maravillosa Voy a ser mafiosa La más peligrosa del lugar